bueno señores ya fue identificado el anciano el anciano que circuló el día de ayer una guagua roja marca frontier señores un ciudadano hizo un vídeo que se fue viral el día de ayer en las redes sociales donde este vehículo sin placa y el anciano vestido de oficial de policía le dio varios impactos 3 para ser exacto tres tiros de tiro a las llantas del vehículo del joven lo chocó dos veces y las informaciones aquí dice que un usuario reportó haber sido víctima de un atercado en el sector de los minas esto sucedió en los minas señores luego de ser chocado en dos ocasiones por una guagua roja marca frontier sin placa según la denuncia el conductor del vehículo el agresor se bajó furioso y amenazó a la víctima diciéndolo que eso le pasaba por estar metido en el medio y le tiró tres tiros a las llantas el vídeo se fue viral el día de ayer en las redes sociales pero ya el periodista destacado de este país ramón tolentino lo investigó y ustedes van a ver el resultado vamos a ver primero el vídeo que se fue viral en las redes sociales y miren la actitud de este anciano que ya se sabe que tiene 71 años de edad como manipuló esta arma como le tiró 33 paso a la llanta del vehículo miren esto lo me choca no tiene placa no tiene nada y así es como anda a mí no me pasa nada bueno si usted quiere luego de este vídeo tolentino lo publica en su red social instagram poniéndole reloj obviamente y pidiéndole a la ciudadanía que le investigar el rostro que le tiraran captura el rostro para él ver el rostro bien para él investigarlo la gente cumplió y le envía las capturas tolentino él lo publica es un anciano aunque el vídeo ese el vídeo fue grabado de noche ya porque había un tapón en los mira ya le cogió la noche el hombre tenía el cristal un poco a medias ni muy subido ni muy bajito entonces el anciano lo que se ve a través un poco del cristal el rostro y tolentino aún así le metió la mano lo investigó y resultó ser presten atención dice aquí en una de las publicaciones tolentino me informan que este león anciano alegadamente podría ser el coronel retirado llamado guancho esteves que estuvo en la gestión del ex director de la policía guillermo guzmán fermín la información que nos llega es que en su época era un tremendo abusador presten atención con los derechos de los ciudadanos y aquí dice tolentino atención etiquetó a las autoridades pertinentes diego pesquera la policía el dicrim el ejército a todo lo que tenga que ver con las entidades del estado ya que este anciano supuestamente cuando estaba activo también era un león con los ciudadanos porque si eso fue con este muchacho ya retirado él saca su arma y le entra tres tiros a la goma imagínense cuando él estuviese activo que era capaz de hacer este anciano luego tolentino hace otra publicación donde aquí dice juan antonio esteves santiago nombre de pilas aquí está edad 71 años y el hombre ya fue identificado por el periodista destacado de este país ramón tolentino donde nuevamente le pone el reloj y dice entrégate guancho su nombre es juan antonio esteves santiago creo que fue puesto en retiro en el 2010 mejor conocido como guancho y se señala como la mano derecha del ex director de la policía guzmán fermín señores le sugiero dice aquí tolentino a este león que se entregue porque tengo todo sobre ti hasta con la pasta de dientes que te cepilla óyete esto es y dice atención policía faride raful que es la nueva directora de interior y policía dice tengo yo que salirlo a buscar a este león y ahí expone hay dios mío óyeme está feo aquí señor este señor porque ya tolentino le ha hecho tres publicaciones consecutivas ya desmascarando lo identificándolo ante el mundo que es un ex policía ya en retiro según tolentino según sus investigaciones desde el 2010 era mano derecha de guzmán fermín en ese entonces y el hombre de que era un abusador mientras estaba activo y ya en retiro vieron el resultado que no cambia su forma con 71 años de edad señores ese hombre tiene fuerza todavía de jalar un gatillo y tirar trepepaso a un neumático simplemente porque había un tapón y el hombre quería cruzar el guagüero pero este vehículo sin placa frontier color rojo esta guagua nada es un león no van van los chocados veces eso te pasa por estar metiéndote en el medio pan pan que tú quieres que te que te deje aquí mismo le digo así el viejo y ahí mismo pan 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 trepepaso a la goma usted de qué opinión se merecen de todo esto debería de entregarse corriendo este león apodado guancho que ya fue identificado por el periodista ramón tolentino dejen sus comentarios aquí debajo hacienda las cosas señor esto se jodió el vehículo me choca no tiene placa no tiene nada y así es como andan así es como anda ese vehículo me choca no tiene placa y vuelve y me choca de nuevo así es como la a mí no me pasa nada don bueno si usted quiere qué tal